Alba Carrillo reaparece y reaparece con los cuchillos bien afilados. Recordemos que ayer veíamos aquí en el canal cómo Jorge Pérez había concedido su primera entrevista a Paz Padilla después de todo lo que sucedió en aquella fiesta de Navidad, con aquel beso entre la colaboradora y el propio Jorge Pérez, que desató todo un tsunami en la prensa del corazón. Pues bien, Jorge en ese momento decía que no pasó nada entre ellos, que sólo lo que se veía en las polémicas imágenes. Ella no ha dudado de mí, decía refiriéndose a su mujer, pero las imágenes no le gustaron nada. Me he sentido especialmente decepcionado con una persona, una mujer, y es la única a la que le preguntaría por qué, decía. Recordemos, tenéis un vídeo ayer donde damos todo el testimonio de Jorge. Pues bien, Alba Carrillo no ha tardado en reaparecer y cargar contra Jorge, sus compañeros y Emma García. Ha sido pocas horas después de esta reaparición de Jorge cuando Alba, usando su Instagram, estallaba. Y comentaba que no es ni un arroba maridos, lagarta, ni todas esas barbaridades que dicen porque la persona que habló por primera vez desea volver a mover el avispero, cargando contra Jorge Pérez. Alba continúa admitiendo, he llorado un poquito, no lo voy a negar. Cuando he visto a Emma hablar de él también, y a mí me llamó mentirosa por intentar protegerle. Y mientras, él me echaba a los perros por detrás. Escribía, visiblemente molesta, mañana me levantaré, refiriéndose a hoy lunes, y pondré en orden todo. No lo voy a permitir más. Un beso. Para finalizar, sentenciaba que hay personas tan atractivas y a la vez con un cerebro tan vacío, que creo que su físico es su regalo de consuelo. Poco después de esto, Alba colgaba otra publicación donde señalaba directamente a sus compañeros y colaboradores del programa. Marisa Martín, Marta López, Macoque, Iván González, Gema Fernández, Alexia Rivas y Luis Royán. Decía que sean sinceros y digan realmente lo que vieron en esa discoteca. No se puede seguir permitiendo la mentira y las consecuencias que me está generando. Y a Eva Espejo, directora de Fiesta, que tenga rojo y diga que le dijo de mí este señor. Alba, como vemos, no calla y señala directamente a los altos cargos de la productora de su programa. Hoy, previsiblemente, acudirá a Ya es Mediodía, otro programa en el que es colaboradora de la misma productora. Veremos qué es lo que sentencia, pero desde luego la cosa pinta muy pero que muy caliente, a pesar de que hayan pasado ya unos meses desde aquel afer. Déjanos en comentarios todo lo que nos quieras contar, te leemos con atención y suscríbete para estar al día de todas las noticias.